Ahora usted, cuénteme mujer, cómo te sientes, cuando te mire aquel, cuando te falla tu tensión, y cómo duele el corazón, dígame a ver, dígame un sufriré. Porque mi obra es alegrada, no sufriré, no sufriré, no sufriré, no sufriré, no sufriré, no sufriré. Porque mi obra es alegrada, no sufriré, no sufriré, no sufriré. Estamos, señores, en el lanzamiento oficial de Fran Castillo aquí en el Guaralino, la gente de Sabor Tropical, estamos detrás en el backstage. Y dice, entonces, lo que vamos a un levantado palicio, a disfrutar de esa calle, ya está el cuerpo de baile, que han venido el día de hoy. Aquí estamos, aquí estamos para la gente de Sabor Tropical en exclusiva, en el mejor local de espectáculos, el Guaralino Internacional. Estamos con la gente de Sabor Tropical, punto original también. El Guaralino Internacional, en el mejor local de Fran Castillo, el más grande que la gente de Sabor Tropical, el más grande que la gente de Sabor Tropical, el más grande que la gente de Sabor Tropical, el más grande que la gente de Sabor Tropical. Ahí debe estar, ahora, por ahí debe estar. El gran, Juan Castillo. ¡Los vemos con su anhelador oficial, el gran Miguelito Fernández! ¡Oye, oye! Hola, hola. Sí, sí, dos. Hola, 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 hola. ¿Cómo están, mi gana hermosa de Lima? ¡Buenas noches! Tremendo gusto, tremendo placer estar en este hermoso lugar para compartir por acá todo nuestro talento, desde la hermosa Perla del Tierra, suyana, la tierra de las capullanas, para compartir por acá toda nuestra música, toda la calidad internacional de Blanca Sillos de Canta con el corazón. Así que, Linsón, en esa noche, estamos en el hermoso lugar guaranino internacional y el lanzamiento de Blanca Sillos de Canta con el corazón para toda la gente hermosa de la capital. Sí, estamos dispuestos a conquistar toda la capital y todo el Perú. Así que, mi gana hermosa, se prepara. ¡Una guía, Lima! ¡Epa, por acá! Así que, los ingenieros del sonido allá, están dejados todos listos. No se preocupen. Se prepara el público maravilloso. La gran hermosa que se va a caer en Ruta. ¡Táquenos, Matare! ¡Esta ven para las otras voces, por favor! ¡Linófonos, sí, listos, por acá! Así que, para poder empezar la estafa así. ¡Lima, arriba, ¡no vamos! ¡Diese! ¡Suyama! ¡La perpa de Kira! ¡Nos no cae al brazo así yo me canto con el corazón! ¡Inciva! ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Era el amor de ella Recuerdos me dijo Corina siempre de ella, de ella, de ella Y esta vez para todo el Perú El restaurante de ella Y los dos arriba Para los recuerdos Yo me quedé dormido Me robaron mi billetera Yo me quedé dormido Me robaron mi billetera Mi alivio y mi consuelo Era el amor de ella ¿Los hombres son bien, sí o no? No ¿Los hombres son bien, sí o no? Los hombres son bien, sí o no Los hombres son una... ¿Ya ves? Entonces con esto Con esto son todos Toditos, ¿sabes? Toditos somos bien, toditos Y ahora Ahora les vamos a cantar a todos esos mentirosos mencioneros Pero así nos quieren Bueno Así nos vamos a cantar a todos esos mentirosos ¡Hola! ¡Ya! 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 Y ahora ¡Ya! ¡Usted es una tolerancia! Sí, es una tolerancia! ¡Ya! ¡ECE! ¡Es una tolerancia! ¡FLIDA! ¡Es una tolerancia! ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!